¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabais de menos? ¿Sí? ¡Ay, qué monos! Pues ya vosotros no, huecos. ¿Cuál es la palabra correcta? Teno, obtengo, obteniera, obtengo, obtener, puntas y libro. Déjame en los comentarios las respuestas, si quieres, de el test, si has acertado todas o no. Vale, la primera las acertó. Vale, te voy a dejar un poco de tiempo porque la primera creo que no he dejado ni tiempo. ¿Cuál está bien acentuada? Imágenes, con acento en la A. Imágenes, ambas son correctas. A ver si abriguas cuáles. Imágenes, con acento en la A. ¿La has acertado? ¿Sí o no? ¿Qué frase es correcta? Habían tres personas. Había tres personas. Hubieron tres personas. Aquí hay dos tipos de pasado. Hubiera y había. Vemos el universo. Origen. En serio. En serio. ¿Quién escribe origen con J? ¿Quién escribe origen? Es la segunda. Porque aquí, si tú pusieras, por ejemplo, vamos a comer galletas. Si la coma, eso significa, vas a comer galletas. Pero como está en la coma, estás llamando a los niños para comer. ¿Cuál está bien escrita? Hablé con el expediente. Expediente no. Expediente es un documento. ¿Cuál está bien escrita? Hablé con el expresidente. Hablé con el expresidente. La segunda. Porque si fuera todo junto, es una palabra. ¿Vale? Cuando se pone por separado de la palabra, se refiere a antes. Ex-presidente, por separado, ex-presidente, significa el anterior presidente. Ex-presidente, por separado, ex-presidente, por separado, ex-presidente, por separado, ex-presidente, ¿Cuál es la frase correcta? Trae agua y hielo. Ya empezamos mal. Trae agua y hielo. Es la primera. Porque lleva H. Si no llevara H, sería esta. Cuando empieza por H, y luego empieza por I, entonces sí va la I. Porque no empieza con I. Ahora te lo explicaré a esto. Es la primera, ¿vale? Y punto, no hay más. Trae agua y hielo. Porque va la H primero. Pumas arrima. La conjunción I, la Y, ¿vale? No varía si la palabra siguiente comienza con el diptongo de I. Más otra vocal. ¡Gerda! ¡Gerda! Gracias por ver el video.